¿Son peligrosos los microondas? Pues no, es una forma muy segura de preparar tus alimentos. ¿Cómo funcionan los microondas? La pieza principal se llama magnetrón y es la encargada de producir ondas electromagnéticas de baja frecuencia. Estas, al chocar con las moléculas de agua que tienen tus alimentos, provocan que estas se muevan y al moverse producen calor que hace que se cocinen tus alimentos. Las ondas de microondas están un poco por encima de la misma radiación que emitimos los humanos, es una baja frecuencia segura. Y hasta por acá están los que vibran alto. Y porque se calienta más mi plato que la comida, estas ondas electromagnéticas no solo hacen que se muevan las moléculas de agua, sino cualquier molécula que sea polar. Si tu plato está hecho como ese tipo de plásticos o algunos vidrios o cerámicas, las moléculas van a empezar a moverse y se van a calentar. Y como son malos conductores, retienen ese calor producido en él, provocando que se caliente y dejando fría tu comida. Por cierto, la radiación es tan baja que las vitaminas de tu alimento se consideran mejor aquí que calentado en la estufa.